Cuando miramos el cielo por la noche, vemos miles de estrellas. Pero todo eso maravilloso que se ve, todas esas constelaciones desaparecen en cuanto amanece, con la llegada del sol. Imagina qué es lo que ocurre en tu alma cuando recibes al Señor. ¿Qué maravilla ocurre en las almas de los cristianos cuando reciben a Cristo en la Santa Comunidad? Bueno, pues eso depende en gran parte de cuidar esa semilla de la comunión con buena tierra. Esa semilla que es la misa, que es el encuentro con Cristo, depende de cómo prepararse. Esa buena tierra y la labramos, esa tierra, con todas esas oraciones, con esas peticiones de perdón, todas esas peticiones que hacemos, esas ofrendas, esa alabanza que dirigimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En la celebración eucarística es como un viaje en el espacio y en el tiempo, que nos conecta directamente con el Calvario. Recuerdo una película en la que se veía que Juan, San Juan, el apóstol amado de Jesús, tan jovencito, en la última cena está lloroso porque Jesús les está hablando de su despedida. Y entonces Jesús, al verle a Juan así, al que quiere tanto, triste, pues Jesús en ese momento coge el pan y pronuncia las palabras. Esto es mi cuerpo. Bueno, pues Jesús nos quiere tanto que quiere hacerse alimento, alimento nuestro. Nosotros decimos en el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Es como deseo, deseo de que no nos falte el alimento para la vida y el alimento para la vida espiritual. Los niños, pues cuando tienen hambre, ¿cuándo comemos? Pues deberíamos ser así como niños y estar hambrientos cuando, Señor, te voy a recibir. Que no me falte el pan de cada día, el pan para mi alma. No me faltes. La Eucaristía es lo más grande que tiene la Iglesia. Es el más grande de los sacramentos. En todos los sacramentos se nos da la gracia de Dios, pero en la misa se nos da Dios mismo. Decíamos que, bueno, Dios se ha manifestado de muchas formas a la humanidad. Con la creación, con el pueblo judío, al que fue guiando, lo alimentó. Pero todo eso ha sido una preparación para que un día esa palabra de Dios se hiciera carne. Y se hiciera alimento. Bueno, pues, eso que ha ocurrido en la historia ocurre en cada misa. Dios se hace presente en esos cristianos que van a celebrar la misa. Y por eso nosotros le pedimos perdón. Luego Él nos habla en las lecturas. Y nosotros le correspondemos ofreciéndole nuestras ofrendas. Y le pedimos un montón de cosas. Le pedimos esa ayuda. Y todas esas peticiones quedan recogidas en el Padre Nuestro. Que es como la mejor oración de todas. Y ahí es donde pedimos ese pan nuestro de cada día. Y Dios, cuando le hacemos esa petición, después de decirnos, pedid y se os dará. Él, ¿qué nos da? Esto es mi cuerpo. Dios mismo se hace alimento. También se ha puesto en alguna película que recogían esas revelaciones privadas algunos santos. El sacerdote se convierte en Cristo cuando está pronunciando la consagración. Esto es mi cuerpo. Y nos trasladamos al Calvario. Donde el cuerpo de Cristo derrama hasta la última gota de su sangre. Cuando nosotros comemos algo, nos tomamos una hamburguesa. Pues lo que comemos lo hacemos parte de nosotros. Aquí ocurre al revés. Nosotros, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, nos vamos transformando en Cristo. Y todos los ángeles y los santos que adoran a Dios, nos adoran a nosotros que somos un sagrario. Por eso, cuando comulgas, vas a tu banco, tu ángel de la guarda está arrodillado ante ti. Porque en ese momento te estás transformando en Cristo. En ese momento, el Señor está contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!